Armas infectadas, consolas hackeadas, la gente se pregunta quién es el de las granadas Alas, necesita pa' volar, yo con un coche cualquiera me elevo por la ciudad Domas y caballeros, si quieres mucho más, pasen por mi canal para empezar a flipar Bueno, espero que estéis preparados, eh Mirad el nuevo mod que tengo, ahora veréis Una ¡Salud! Está guapo, eh Y ahora va Guillermo a poner la canción de mi intro, otra vez Guillermo, yo ya sé quién eres Alas Ya Guille, ya puedes quitarla ¿Ya? 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 La gente me puede saludar, no? Espera Espere No bajéis O sea, yo me he subido al lado No va, no, 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 no bajéis, no bajéis, no bajéis ¿Ya? Si, podéis andar, pero ¿ves? eso, no mucho ¿Qué pasa, yana? ¿Que he visto? Si, podéis andar sobre el agua Espera, ahora ir a buscar otro coche No, no puedes salir ahora, es como si estuvieras ahí debajo Si te doy dinero, no? Otra vez, que no hace falta que invites Hay una pared aquí o algo Si, es como un bloque, no podéis subir, tengo que mataros porque si no 1-0, Shelby ¿Sabes qué? Voy a por un coche, escuchad, no bajéis ahora, vale? O sea, os quedáis ahí como si lo conducierais vosotros, pero no bajéis del coche Ahí no te encanto Hostia, cobra No, ostia, lo tengo más arriba, lo tío Hola, Cobrucha ¿Qué tal, tío? Sí O sea, Shelby con su katana et alaszti Unidio Este correcto Hosni Jajajaja ¿Come on? Jajajaj ¿Eeeeh? Cuéntense Sube sube, que está lo SuperVelocidad A ya ahora ahora Pómodo del Drive in the Water Para el agua Nos vamos aquí mil piteritas Vamos a saltar Hey cuerpo, alguien me pueden ir a buscar Vale Vale Ahora no bajéis, vale O sea, te quedas tú de piloto y no bajes No, no bajéis, no bajéis No bajéis Bueno, pues nada Ahora vais a ver las nuevas acciones Que he encontrado también Para hacer cualquier animal Por ejemplo No me preguntéis lo que es porque no lo sé exactamente Pero bueno Esto puede ser Una gacela Un pescado Una gallina Un pájaro Lo que sí que tengo claro ¿Cuál es un pez? Por ejemplo Creo que es el tiburón Ahora veréis Haciendo las acciones Mira esto No sé si sea un tiburón O un perro No lo sé Pero está muy guapa Bueno chavales Espero que os guste el vídeo Como siempre Si es así Ya sabéis Like favoritos Y ahora os dejo Por fin Que Cobra Conduzca el coche Dentro del agua Espero que os guste el nuevo mod Un saludito Y hasta mañana No lo sé No lo sé No lo sé Sleep till I go home Dream of something sweet I'll be there soon To wake you so discreet Winter's got the sun Wiggle wiggle Like Wiggle 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 wiggle